¿Qué pasa familia? Aquí estamos en un nuevo video de Gera 5, bueno mi primer video de Gera 5, aquí estamos con Franklin y bueno pues atrasadamente pero pues ojalá y se le hayan pasado bien. Quisiera que me dejaran en los comentarios cuál es su propósito para este año, aunque debería haber sido el 31, pero perdón es que no sé, pues nada más quería ver qué les interesaba hacer este año, pues a mí pues unas cosillas ahí por ejemplo, yo que sé, pues salir a salud, ¿no? Lo importante, la salud, todos queremos salud para este año, mucha salud, salud, sí, salud, no, 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 salud, 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 sí, sí, pura salud, no sé ustedes que tengan, pero yo para mí, yo quiero salud, o sea que todo vaya bien para este año 2016, cierto feliz año, aunque ya sea el 2, pero empezamos este 1 de enero lloviendo aquí donde yo vivo. Este, y bueno, pues ustedes allá como empezaron el año así lloviendo, bueno nevando, no sé, pero despejado así, ustedes como empezaron el año felices, enojados, tristes, yo lo empecé aburriéndome porque no me dejaron jugar porque tuve un problema con el internet, este no podía subir el video, y bueno pues ya pues mejor me puse a jugar así sin subir nada, ya sé que lo hubiera grabado pero no lo hubiera subido, Ya sé, y hoy lo hubiera subido cuando me llegara al internet, pero no sé por qué no, pero bueno, caso, que vamos a ver qué armas, no tengo nuevas, no, bueno pues vamos a ver una señora porque compra armas, bueno no sé, pero bueno. En caso, pues déjenme en los comentarios cuál es su propósito para año nuevo, si también quieren mucha salud, 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 salud y vida, lo que todos quieren. Y bueno, este, pues aquí, también quisiera decirle feliz año y año a este Jack, que me dejen Jack Gamer, pues para que no se escuche tan feo como dicen, bueno Jack Gamer, este, que me dejen en los comentarios cuál es su propósito para año nuevo. Ojo Jack Gamer, déjenme en los comentarios, o me lo dices cuando entremos, ojo, madre mía, señor, me atropella. Sáquese de aquí, pero su coche es mío, por atropellar me la yo, lo atropello. Esto no se hace en la vida real, pero bueno, lo que yo siempre hago, hoy casi choco. Ya me acordé que dejé el coche, que tonto, que... Ah, no, desapareció. Muy bueno. Desaparecen los coches. Bueno, pues ya tengo coche. Y bueno, este, pues de su propósito, salud. A todo el mundo, salud para ti también. Ese es mi propósito. Que todo en este año salga bien. No haya nada malo. Este, y bueno. Pues nada. GTA V. Lo que tengo hoy, para subir. Ya sé que también tengo Black Ops y todo eso, pero es que no tengo el PlayStation Plus. Este, bueno, me lo compré a subir partidas online de GTA V, Call of Duty, Destiny y Mortal Kombat. No sé si alguna vez jugaré online, no sé, porque seguro me van a patear. Me van a meter una paliza muy buena. Pero bueno, mientras tenga así para subir. Pues bueno. Uy, va, se me olvidó. Pobre Franci. Y bueno, no sé qué hago aquí. Bueno, ya vamos a hacer cosas varias. O sea, por las tonterías. Madre mía, qué profesional. Madre miren cómo abre la puerta con una tarjetita de crédito de seguro. Es que esta parece. ¿Qué manejamos en primera persona? Pues manejamos en primera persona. Pero deje que me quite las gafas. Los lentes. A ver, están grabando a ninguno. Así. Porque somos... Bueno. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Me querían enseñar que la nocta y esa señora... Bueno, ya sabían muchos. Pero lo que me gustó es de GTA V. Bueno, sí me gusta GTA V. Pero lo que un poquito más me gustó... No sabía que había modo director. Y yo me quedé con cara. ¿Qué es eso? O que lo veo y miren. Me acaba... ¿Qué es? Ay, perdón. Miren, déjame que lo lea o que ustedes lo lean. Grabaste a ti mismo jugando como una variedad de personajes de todo San Andrés. Y pues me llamó la atención. Y pues yo le di y no sabía cómo iba. Pero ya es que lo voy viendo y... Ah, bueno. Pues me fijé que eran cosas... Que era con personajes de... De todo este mundo abierto. De todo este jueguito. Miren, animales. No sé por qué. Se consiguen con los peyotes. Pero no sé por qué a mí nada más me sale el puma. Yo ya tenía otros. Están las personas que son playeros. Pero no se los voy a enseñar todos. Porque son... Pues algo... Muchos más o menos. Porque miren, si le doy al cuadro hay muchos. Y pues bueno, a mí los que más me dieron... Bueno, los que más parecen así normales para jugar. Ya sé que hipster no. Pero es que ya sé que... Porque según yo van a pensar que es guapo. Pero para mí pienso que soy... Pues bueno, pues... Si quieren, en vez de ponerse... Pues ponemos uno deportivo. O yo que sé, uno del centro. Un gordito o lo que ustedes quieran. Ustedes pueden poner mujeres si quieren. Miren. Ah, aquí está. También puedes usar dos personajes de online. Puedes jugar con los personajes del golpe. Que hiciste con... Que son varios. Cristian Félix. Editó. Gustavo Mota. Karim. Dents. Norm Richards. Page Harris o algo así. No sé cómo se dice ese nombre. Pero es mujer, como ven. Este... Ricky. Y ya. Todo lo que tengo. Los trabajadores. Miren, pueden usar mujer. Bueno, vamos a poner uno de una de... No, pero mujer. Así que... Podemos usar un hombre de FBI. En su cara, con cara de oh my god. Que hago en este mundo. Nada, pues vamos a usarlo. Ya sea, cualquier tontilla y ya. Vamos a usar este, por ejemplo. Y pues aquí puedes hacer. Más o menos lo que puedes hacer. En la campaña. Nada más que no puedes entrar a tatuarte. Ni comprar, ni nada. O sea, solo es como... Pues nada más así. Explorar el mundo abierto. Bien, por ejemplo. Ya está todo el mapa desbloqueado. Yo no tengo la campaña todavía todo. Pero aquí está todo. Desbloqueado. Este, pues ya. Es como el gestión. Bien, vamos al garaje. Todo esto es lo que tengo. El centorno. Lo hice blanquito. No sé. Si algún día quieren que lo cambie, pues digan. Uy, vaya, me lo empezó. Ya le empiezan metiendo un golpe, como ven. Bueno, es decir que no lo tengo tuneado al máximo. Bueno, de lo de... Bueno, de lo de... ¿Cómo se llama? Lo de... ¡Ah! Se me olvida. Bueno, lo de... ¡No! Es que no me lo... Es que esto es imposible. Miren. Llevo buscando ese coche. Toda la campaña. Y me lo encuentro en el modo director. O sea. Es que me desespera que me pase eso. Es que quiero ver cómo se tunea. Pero aquí no se puede tunear. Ah, creo que es descapotable. Ah, sí, va. Va, 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 va. Sí, sí, es convertible. O como le digan. No sé. Descapotable, convertible. Como le quieran decir. Hachamos un salto de pic. Y nada. Pues aquí. Nomás nos despedimos con este coche. Que lo estoy buscando en la campaña. Y cuando lo encuentre lo voy a guardar y lo voy a tunear. Si no me gusta, pues yo que lo busco como... Ay, perdón, señor. Y nada, pues nos vemos. Like y suscríbanse que me ayuda. Nada. Pues ahí nos vemos. Chao. 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 Gracias.